Música Mis amigos, buen día. En esta ocasión los voy a invitar a que me acompañen a hacer una pequeña tapa de seguridad que se va a colocar en esta parte del saguán. Y el material que vamos a utilizar va a ser una lámina que es del mismo grosor con el que se hizo este saguán. Es de 2 milímetros más o menos. Esta pequeña bisagra, la cual vamos a soldar aquí. Vamos a soldar esta placa y posteriormente esta parte la vamos a soldar al saguán. Enseguida esta pequeña, este pequeño cerrojo, no sé, ¿sí? Va el soldado acá y la contra de este lado para que se pueda abrir y cerrar. Bien, vamos a hacer un orificio. Bien, ahí ya tenemos el orificio de origen. Bien, nuestra placa mide 14 centímetros por 7 y medio. Vamos a tomar la medida acá. Y vamos a saber más o menos de dónde a dónde tenemos que perforar. Le voy a poner el otro orificio a esta altura. Hecho. Vamos a sacar el nivel. Ahí está el nivel. Ahí voy a marcar una línea. Que es la que va a tener orificios. Ya marqué más o menos la distancia que debe tener un orificio a otro. Ahora, la altura. Esto va a ser, esto es lo largo, ¿no? Esto es lo largo. Ahora la altura. Vamos a ver hasta dónde. Y aquí se me hace muy razonable. Ahí está. A esta altura se me hace muy razonable. Vamos a ponerlo a nivel. Ahí ya está el nivel. Lo marcamos. Hecho. Lo mismo vamos a hacer acá. Lo ponemos a nivel. Aquí está el nivel. Acá. Y lo marcamos. ¿Estamos? Y posterior a esto. Y lo trazamos. Bien. Entonces vamos a marcar orificio, orificio, orificio. Y en esta línea vamos a realizar una serie de perforaciones. No. No. Perdón. No. 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 Ya hice las perforaciones aquí, ahora vamos a sacar unas líneas, las vamos a marcar en nivel, para seguir haciendo las perforaciones correspondientes, ahora vamos a marcar desde acá, para que los puntos de encuentro hagamos las perforaciones, bueno ahí ya se marcaron, donde van a ir las perforaciones, vamos a irlas haciendo poco a poco y de manera separada, para ver como van quedando y si hacen falta más, pues perforamos más. Gracias. 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 Y ya quedaron las perforaciones, con esas sobra y basta, ahora vamos a soldar lo que es lo que es la bisagra y el seguro. Gracias. Gracias. Nuestra vez startups, concerns con esas sobra y se le include videos y las culturas que su estilo, que es lo que se buscó mi praje, para eso es lo que es suficiente. Raspé la pintura para que la soldadura pueda adherirse. Lo fijé con durox para que pueda hacer la soldadura correspondiente. Ahora vamos aquí a la soldadura de esta parte. Bueno, ya nos quedó. Aquí ya abre perfectamente bien. Se puede ver bien. Hay visibilidad hacia la calle. Así es como nos queda. Vamos a pintarlo ya de negro. Y bueno. Quedó así medio feito, ¿verdad? Pero ya con la pintura se va a ver mucho mejor. Y ya con una desbastada que le... En fin. Ojalá ahí te haya dado una idea para que la puedas hacer. Nos vemos en el siguiente video. Te voy a pedir que me regales un like, una suscripción si te pareció bueno el video. Y si tú crees que esto le puede servir a alguien más, pues compártelo. Compártelo en tus redes sociales. Y te lo voy a agradecer infinitamente. Que estés bien. Hasta luego. Bye.